Cósmicos saludos a los rovianos, hoy nos montamos en la nave espacial con Ziggy a recorrer el espacio exterior para Quest, PCVR y próximamente también Playstation VR 2. Un cazarrecompensas muy cómico. Ziggy's Cosmic Adventures nos pondrá en la piel de un cazarrecompensas que empieza esta historia tras estrellar su nave. El título empieza de forma muy directa y ya desde los primeros compases nos daremos cuenta que estamos encarnando a un personaje muy gamberro al que no le importa ir más allá del orden establecido. De su lado tendremos a un pequeño compañero alienígena de dudosa procedencia. El imperio está tras de ti y tendrás que correr por tu vida mientras tratas que tu nave robada no reciba daños. ¿Os suena a Star Wars? A partir de este momento dará comienzo un viaje por la supervivencia que tendrá siempre un toque humorístico que nos sacará más de una sonrisa. El control del personaje será en primera persona y en la nave podremos interactuar con todos los elementos para ir realizando pequeños apaños que nos sirvan para seguir avanzando. Al inicio nos veremos un tanto abrumados con tantas posibilidades, pero nos iremos dando cuenta de que no proponen nada más allá de lo que hayamos podido ver ya en cualquier nivel cerrado de la saga AXPJ2A. En su apartado jugable nos encontramos frente a un shooter de nave en toda regla en el que todo sucederá dentro de la propia nave. Si habéis jugado a Star Wars Squadrons en su versión de realidad virtual os encontraréis aquí una propuesta similar muy disfrutable que es de diferencia del título oxidado en su tono y en su paleta de colores. Los combates son muy frenéticos y en líneas generales su gameplay es muy dinámico. El juego cuenta con 13 niveles en total que podremos repetir ya que cada uno contará con diferentes rutas y caminos alternativos de bloquear. Realmente nos ha recordado a los mejores títulos de Star Fox con un envoltorio muy a Star Wars y con una gestión de la nave que en ocasiones parece un nivel de I expect you to die. No se tratará solo de reparar nuestra nave, sino de hacerlo rápidamente para no perecer en el intento. Un viaje espacial muy divertido y recomendado para los amantes del género que pese a todo, también tiene sus puntos de mejora. En su apartado audiovisual Sigis Cosmic Adventures apuesta por un estilo cartoon desenfadado que le sienta muy bien. A diferencia de otros títulos de gestión de naves o shooters espaciales, opta por una paleta de colores mucho más viva que le hace diferenciarse del red. El nivel de detalle de todos los elementos que vemos en el interior de nuestra nave es excelente y la interactividad y física que se aplican a nuestra nueva casa nos harán sentir pilotos espaciales. A nivel sonoro cumple sin alarde y presenta una banda sonora y unos efectos de sonido que sirven de perfecto acompañamiento para una aventura espacial que no quedará en nuestra memoria pero que podría haber sido un gran título. Llega con voces y textos en inglés y en muchas ocasiones si no comprendemos el idioma será difícil identificar ciertos elementos de la nave. El juego lo tenía todo para ser un título imprescindible en realidad virtual de este año 2023. Sin embargo, su empeño en dar por hecho que todos los jugadores son capaces de entender los conceptos complicados a la primera y de que todo el mundo está buscando un reto de dificultad muy alta, hacen que el título no sea apto para cualquier tipo de jugador. En nuestra opinión tienen muchas virtudes como por ejemplo su nivel de inmersión a los mandos o su toque cómico pero falla en querer hacer demasiadas cosas a la vez sin lograr sobresalir en ninguna. Si tuviésemos un Sigis Cosmic Adventure 2 con mecánicas separadas en espacios de tiempo estaríamos ante un grandísimo videojuego. En definitiva, buen juego. Como positivo destacamos que nos hará sentir realmente dentro de una nave espacial. Su divertido toque gamberro y cómico y un apartado artístico y gráfico muy cuidado. Y por la parte negativa o menos positiva, el juego quiere hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y además tiene una curva de dificultad muy elevada. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sin antes recordar que todo buen caza recompensa cómico debería llevar una guía del autoestropista galáctico en la guantera. Pero bueno, nosotros nos conformaremos si se suscriben al canal. Nos dan un like, se activan la campanita de notificaciones y añado más. Si no, dejan un comentario mejor que mejor, aunque sea para quejarse de mi acento que se echa de menos también. Pero si no, siempre pueden apoyar con créditos de uso galáctico a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.